Hello ladies, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, ya que aquí alguien se estaba burlando de mí hace un rato, pero no quiso dar el saludo, ¿qué por qué le da su hachapena? ¡Ni se ríe! O sea, ni hace ruido reírse, ¡eso es nivel! ¡Es nivel! ¡Ríete! Hoy decidí que era momento de grabar los productos terminados, ya tenemos 10 productos más terminados, eso quiere decir que seguimos con el hashtag de usa más, compra menos, compra menos, usa más, creo que era usa más, compra menos Le digo que me cohibe porque no hace ruido y tampoco quiere participar Bueno, entonces, seguimos con el hashtag usa más, compra menos, así que vamos a ir con los productos terminados Voy a hacerlo de 10 en 10 para que no se haga tan largo el video y pues, ya saben, no haga mucha palabrería Voy a sacarlos así random y acuérdense que también entran los productos que ya están caducados, que ya no sirven, que ya no los voy a usar o que ya voy a desechar, ¿ok? Primero tengo este Body Splash de la marca Sacpo, esta es una tienda yucateca que está en... no sé si solo está en Plaza Dorada y en Plaza Fiesta pero ahí los venden, son naturales, son orgánicos y son... yucatecos Este es el de olor a coco, tiene mil millones de años, aquí está el shish Creo que estos cuestan 140 o hasta donde yo compré la última vez, que fue hace como año y medio Entonces, este lo compré hace como año y medio y la verdad es que a mí el olor a coco y el coco en sí en general para el uso y el cuidado personal Me gusta mucho, así que este se los recomiendo Estos olores duran muchísimo tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo Si eres de acá, de Mérida, pues date una vuelta en Plaza Fiesta Este siguiente producto es de Biore, es de estos de muestra médica, no negociable Ya saben, los chiquititos que venden en el área de viaje Y este es el baking soda por cleanser, este lo compré para probar Y la verdad es que yo no lo utilicé mucho, lo utilizo aquí más este señor que dice que está 2-2 A mí en particular no me hizo ningún efecto, no me limpiaba el rostro, no me... o sea... Ni a mí La verdad es que no, los dos tenemos piel grasa y no... No chambió No, no chambió Huele rico, eso sí, huele muy rico, pero no chambió La verdad es que no me dolió mucho porque creo que me costó 30 pesos Menos Están en el espacio eso de viajes Y son muy buenos estos productos porque así puedes probarlo Y si te gusta te compras el tamaño regular Y si no te gusta, pues pasa esto El siguiente producto es de la marca Silquile Otra marca yucateca, de cuidado personal Sube tu mano para que la vean Ahí está, esa sí Esa sí le gusta, es el agua de amamelis A mí me encanta, yo llevo una en mi cosmetiquera, me gusta mucho Es para piel mixta y grasa El agua de amamelis de por sí Sus características son específicamente antibacteriales Son antibacteriales, hacen que la grasita no salga mucho Funciona muy bien A mí me sirve como tónico facial Y de último para primer, no para primer, para fijador de maquillaje Y me gusta mucho, además que refresca muy bien La marca Silquile es 100% yucateca También estos productos son naturales Abajo les voy a dejar en la cajita de información El link para que pasen a comprarlo Porque tienen envío a todo México Entonces no solo utilizo este De esta misma marca es mi primer Entonces pruébenlos, son muy buenos Este producto no sé cuánto tiempo tiene Que lo comencé a utilizar Pero ya no funciona Esta es el primer de ojos de Lur Ya no sirve, ya huele a patas Peor que patas, huele horrible Huele a producto caducador Ya, esto se va a la basura Pero en general Otro quito esmalte Sí, me despinto mucho las uñas Este la verdad es que se me quedó este shish Porque se me perdió la tapa Entonces se evaporó Y pues fue Pero no me gustó tanto No me gusta mucho Mis favoritos siguen siendo los de Sally Entonces este no me encanta Pero se acabó Tenía que usarlo y se acabó El siguiente es otro perfume Que este es de Natural Sets Este me gusta un montón Este lo llevo en mi bolsa Y me encanta Es el Floral Honey Huele... Es una esencia A ver Huele entre flores Y miel Obviamente su nombre es Floral Honey Pero huele súper rico No es tan dulce Es bastante fresco ¿A qué huele? ¿Pero a qué huele? No sé, huele rico Huele... huele... huele delicioso De verdad Si ustedes confían en mis aromas Que siempre les digo Que si les gustan los aromas dulces Tienen que comprarse Los que me gustan Este es delicioso No es tan juvenil No está como muy para chavitas Pero obviamente como Yo estoy nada más saliendo De la etapa de las chavitas Pues me va perfecto Ya saben Entonces este Floral Honey En versión bolsillo El siguiente es este producto Este es de mi hija Este es para peinar Y siempre compraba productos Para peinarla Antes de que se acabaran los demás Este es el Gotas de Brillo De Johnson's Baby Que me gustó al principio Pero después Se me hizo X ¿Lo volvería a comprar? No Pero Da un ligero brillo No me encanta El shampoo Es que Mi hija tiene un cabello especial El shampoo como que se le queda Como que no se le va De esta misma marca Y esto No le hace nada Entonces Es confuso Otro producto Que este la verdad Me está dando mucha Mucha pena Tirarlo Y yo sé que Jerry no lo había visto Pero también le va a dar Mucha pena Que lo vayamos a tirar Es la Retina ¿Qué es esto? Es un exfoliante Químico Pero De verdad Arde Y exfolia Y es un poquito agresivo Con la piel Esto fue recetado Por el dermatólogo Así que No hay ningún problema No vayan a empezar Con que te pones cosas raras En tu cara Entonces Esto Si me lo pongo Y está caducado De verdad Puede causar Daños irreversibles A mi belleza Entonces No me los pondré Podemos probarlo Con Jerry Entonces Esto Se va a ir a la basura Lamentablemente No es tan caro Cuesta como 185 Me costó Hace como año y medio Entonces Cuesta como 185 A lo mejor ya subió Pero si me voy a comprar otro Porque la verdad Es muy bueno Te exfolia la piel Super bien Te quita manchitas Que son superficiales Arde un poquitín Si eres de piel sensible Te va a arder Un poquitín Pero nada Que Ay no puedes aguantar Verá Entonces Sabes en donde arde más En donde tienen Que quitarse Más la piel Ahí como que Arde más Entonces A mi me ardía mucho En esta zona de acá Y en la zona De la frente Pero no era nada Te ardía A él no A él no le ardía A mi si me ardía Un poquito Pero ya luego se quitaba Y si como a los 3 días Es bueno que los debes de usar Como una semana Continua Y luego un día si Un día no Por 10 días Para que sea así Como que el tratamiento Completo Pero yo nunca aguantaba Tanto tiempo Porque se me descarapelaba La piel horrible No descarapelaba Se me descamaba La piel horrible Y De hecho No se porque a Jerry Nunca se le Descamó tanto la piel A mi si Se me descamaba Muchísimo Diría a mi mamá Que El mejor porque era más grasa Ajá Diría a mi mamá Que él tiene piel De perro callejero Eso dice mi mamá Eso dice mi mamá Que cuando no te hace nada La piel Yo igual tengo piel De perro callejero Soy Puedo utilizar Casi cualquier cosa Sin que me cause Irritación Creo que solo Unas toallitas húmedas En todo este tiempo Que me llevo maquillando Unas toallitas húmedas De esas desmaquillantes Me han causado Una irritación Pero de ahí en fuera Otro producto Que me terminé Fue este El shampoo De organics De coconut milk Es de mis favoritos Lo compraría una y mil veces Sobre todo Cuando hay promoción De 2x135 Que es como Dos por uno y medio Más o menos Y este Y este me encanta Todavía llevo uno En uso ahorita Así que estará Próximamente En el siguiente De productos terminados El otro Este es buenísimo Para las chicas Que tienen el cabello Las puntas un poco resecas Es muy bueno Si tienes el cabello Muy delgadito O el cabello Muy fino No te lo recomiendo Porque se te va a hacer así Y lo que quieren Las personas Que tienen el cabello Un poquito más fino Es que les dé volumen Así que este si lo volvería a comprar Es de mis favoritos Y listo Y por último Tengo este Shampoo Intimo Para Intimar Intimar Con mi vagina Este shampoo Es de cuidado Intimo femenino Y se me acabó Hace como Dos meses Que fue que me compré Los otros La verdad es que No siempre los uso Pero Debería yo de usarlos Porque estos Después de que nació Mi hija No sé que pasó No sé que pasó Que creo que tuve Alguna Situación Vía vaginal Que fui a consultar Con el ginecólogo Y me dijo Que el PH Y las cosas cambian Después de que tienes Un hijo Aunque yo no di a luz De parto natural No lo sé El caso es que me dijo Que yo siempre debería De utilizar Un shampoo Vaginal Pero De hecho De esos shampoos Que no son Con aromas Que no son Muy aromatizados Y entonces Compré este Por urgencia Pero realmente No me gusta A mi los que me gustan Son el lactacid Que ese es el que me recomendó Pero bueno Este me lo terminé Porque ya lo había comprado Y dice que es un shampoo De uso diario Balancea el PH Y es sin jabón O sea Hace espuma Pero no es un jabón O sea que no reseca Porque no deberíamos De utilizar Jabones en barra Entonces Estos son los que Deberíamos de utilizar Pero bueno Hay quienes dicen Que utilizan jabón neutro Y les va bien Hay otras personas Que utilizan Cualquier jabón Y les va bien A mi En lo personal Prefiero utilizar estos Porque causan Un poquito de erosión Los otros comunes Entonces Si Este si No este específicamente Volvería a comprar Pero si La versión de Shampoo de cuidado Entonces Estos fueron todos Los productos Terminados De esta ocasión Que creo que es El volumen 3 Creo que si Esperemos que hayan más Y seguimos Con el hashtag Usa más Compra menos Vayan a mis redes sociales Si no me siguen por allá Hago videos en vivo En Instagram Hablamos de diferentes temas Y también En mi página de Face Tocamos diferentes temas No solo de belleza Entonces por ahí Pueden tener Diferentes cosas Y mucha variedad Yo me voy a despedir Les mando un beso Un gallebrazo Chao